Estas medicinas para la gripe son solo unas de las 120 que pueden comprarse sin receta en farmacias y que contienen DXM, dextrometorfano. Abusando de este químico, los jóvenes se drogan fácilmente y ponen en riesgo su vida. Con ese tipo de droga, los afectos pueden variar de afectos a hígado, de la mente, hasta cometer suicidio. Las escuelas en Texas tienen encima un gran problema y es que los jóvenes usan lo insólito para ponerse high. Desde el incienso que lo fuman como la marihuana, hasta las barras de jabón de baño que lo pulverizan y lo inhalan como la cocaína. Pero las medicinas para la tos tienen su lugar especial. Las pastillas de la alta presión, las pastillas del diabetes, el Naico, se lo toman con la combinación de poquito alcohol. Preocupados por la gran cantidad de artículos y medicamentos que están usando los jóvenes para drogarse, nosotros quisimos preguntar a los padres de familia, ¿sabían ustedes que esto está pasando? Yo no sabía que esos detergentes se drogaran. Pues me parece muy mal, lo que debemos hacer nuestros padres es tener un poquito más de conocimiento sobre esto. Poco lo he mirado, lo he vivido y he tratado de impedirlo, pero mucha gente dice que no me meto en lo que no. La verdad no tengo idea, le engañaría si le dijera. De acuerdo a la Sociedad por una América Libre de Drogas, los niños de 9 a 17 años abusan 12 veces más de medicamentos que contienen DXM. Expertos médicos, autoridades judiciales y educativas dicen que el problema es serio y el involucramiento de los padres es vital para evitar que más niños caigan en este grave problema. Ponerse como un amigo de sus hijos y darles buenos consejos. ¿Deberá el gobierno hacer algo para evitar que salga peor el remedio que la enfermedad? Desde el sur de Texas, Reina Luna, Opiniario Soy TV.